La ausencia de la diputada de Arena no sólo ha sido a la convocatoria de la Comisión Especial, sino también a las sesiones plenarias. Por ello, la Comisión Especial ha pedido aplicar lo que establece no sólo el reglamento interior de la Asamblea Legislativa, sino también lo establecido por los marcos legales como el Código de Trabajo. Una cuestión es la obligación laboral, como le digo, para lo cual ella ha pedido permisos continuos, alegando también lo mismo que ha alegado ante la Comisión Especial de Sobresueldos, que es un estado de salud precario, que se encuentra allá mal de salud, pero no acompaña dicho alegato o dicha expresión de salud en el sentido de acompañarlo con una justificativa que sea totalmente legal, como sería una incapacidad médica. Esto no ha sucedido y el parámetro, digamos, se ve violentado para poder decidir objetivamente en vista que ella no demuestra su estado de salud. Misma petición se ha hecho para todas las comisiones. Si los diputados no justifican su ausencia, se ha pedido aplicar los descuentos respectivos. Esos descuentos no es cuando no llega el funcionario, porque a veces ustedes pueden ver que no llegó, pero llegó el suplente. Lo que pasa es que hay una responsabilidad, que cuando el funcionario tiene un impedimento legal para poder asistir, entonces hace una petición para que el suplente entre en lugar de él. Pero aquí los del FMLN y los de ARENA son tan irresponsables que ni comunican nada, ni llega el suplente en muchas veces y no hay ningún llamamiento para que el suplente asista. Entonces, en este caso, donde no media nada, ahí se les hace el descuento respectivo. Sobre los resultados de las elecciones en Honduras, el diputado de Nuevas Ideas dice que los lazos de cooperación están sobre la mesa para todos aquellos gobiernos que quieran trabajar en pro de la democracia y libertades de la región. Como funcionarios, realmente lo que esperamos de que suceda en un país son elecciones democráticas, donde realmente el pueblo pueda manifestarse en ese sentido democráticamente y precisamente escoger en su poder soberano al candidato más idóneo de acuerdo a la visión que puede tener un pueblo. Estamos en contra de elecciones como, por ejemplo, la de Nicaragua, donde se violentan todos los derechos posibles y donde un ser humano no le importa la opinión del pueblo, en este caso nicaragüense. Y en sentido contrario, cada elección popular, democrática que cada país puede efectuar es totalmente acompañada por los funcionarios de Nuevas Ideas. Sobre el caso del exsecretario jurídico de Arena, Rolando Alvarenga, ya se han girado instrucciones a la policía para que, al ser ubicado, sea llevado por apremio a la Comisión Especial por la misma petición, haber recibido sobresueldos en gobiernos de Arena. En San Salvador, para TVO Noticias, Alex Landaverde.